Amigos de redes sociales del Sol de Centro, gracias por acompañarnos a este resumen de lo más importante que encontrará en las ediciones de impresa y digital de mañana jueves 21 de febrero del 2019. En la información, en medio de llantos desgarradores de familiares y allegados, fueron despedidos los maquinistas caídos el pasado lunes mientras regresaban al terruño. El líder nacional del sindicato ferrocarrilero Víctor Flores Morales y personal de Ferromex arribaron desde la capital del país para acompañar a los deudos, dar sus condolencias y ofrecer todo el apoyo. Ferromex insistirá en la construcción de un libramiento ferroviario que permita disminuir al máximo la posibilidad de accidentes fatales derivados de la pretensión, siempre inútil, de querer ganarle el paso al tren. Así lo dijo el representante de la empresa ferroviaria John Carrington. La presidente estatal del DIF, Yolanda Ramírez de Orozco, dio a conocer que el próximo 3 de marzo se conmemorará el Día de la Familia, donde se ofrecerán 250 distintas actividades para pequeñines y adultos. Aguascalientes está por debajo de la media nacional en cobertura de seguro automotriz, pues aproximadamente 30% de los vehículos cuentan con alguna póliza a nivel nacional, pero en Aguascalientes el porcentaje es menor, por lo cual deberá ser obligatorio al menos para cubrir daños a terceros. Así lo considera Irma Lara Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Y en información policíaca, otra vez no aprenden. Un conductor neciamente intentó ganarle el paso al tren y fue arrastrado por el pesado convoy. Los hechos se registraron en Rincón de Romos. Afortunadamente, el chofer resultó con lesiones menores, pero el vehículo quedó destrozado. En los deportes, el deportista Alejandro Gutiérrez Rudiño fue considerado como ejemplo por el director general de la IDEA, Manuel Aceves, al ser exitoso en Taiwondo, luego de recibirlo de manera sorpresiva y agradable en su oficina, donde le mostró la medalla de subcampeón mundial que obtuvo en la modalidad de pumase en el campeonato pasado mundial de Turquía 2019. El titular del deporte de Aguascalientes, a nombre del gobernador Martín Orozco Sandoval, externó su reconocimiento al joven atleta, a quien de paso le reiteró su incondicional apoyo y que el mismo deportista se ha ganado. Esta información y mucha más la podrá encontrar en las ediciones impresa y digital del Sol del Centro de mañana jueves 21 de febrero. La dirección de este diario se encuentra a cargo de Mario Morales Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y le invito a que continúe con nosotros. ¡Gracias!